Mañanas en Libertad con Luis del Pino 8.30 minutos 7.30 en las Islas Canarias y es el momento de empezar nuestra tertulia hoy con Doña Ángeles Ribes la gran Ángeles Ribes, ¿qué tal está usted? Pues estoy muy bien, muy buenos días a todos y traigo un notición ¿Ah, sí? Sí, Renfe ha sido escrupulosamente puntual ayer Ah, está usted exagerado No, 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 se lo puedo prometer el tren salió justo a la hora y llegó justo a la hora eso ayer, veremos mañana, veremos hoy Oiga, que Oscar Puente ha conseguido que un tren llegue a su hora Y debo decir que el señor ministro aún no me ha bloqueado No, a usted tampoco A mí tampoco me ha bloqueado Oscar Puente Pues yo creo que Somos la escoria de Twitter Con lo que acabo de decir hoy no solamente no me va a bloquear en la vida sino que encima probablemente me retuiteo o sea que ya pasaré a ser lo peor Sí Bueno, dejemos constancia Ha funcionado un tren de Renfe No está mal Don Asistivermans, ¿qué tal está usted? Mejor que usted Además de muy guapo Mejor que, bueno, es mi condición natural Mejor que ustedes Porque a mí me ha bloqueado Me bloqueó Oscar Puente Como Dios manda Hombre, afortunado Pero hace mucho de los tiempos de alcalde de Valladolid O sea, pero Pues entonces eras un pata negra Eh, bueno, bueno Pero no, pero es que Estás descubriendo América Sí O sea, completamente Pero sinceramente Buenos días Y yo, no ahora Cuando usted quiera Pero yo quiero hablar De algo que viví Eh, ayer Pues ahora mismo No sé lo que será Pero háblelo ahora mismo Bueno, ayer En el despacho Cremades Eh, hubo una conferencia De Bueno, siempre se me olvida el nombre Que es de Mohamed Eh, Yusuf Eh, Yosef, perdona Es el segundo Eh, apellido Ahora digo el nombre completo Pues entonces no va a hablar usted Ahora de eso Porque luego vamos a tener Eh, que se va a incorporar A nuestra tertulia A partir Eh, de las Nueve de la mañana Diego Yáñez De Libertad sin Ira Eh, que también es de Neos Y que Eh, junto con ACOM Organizaba ese acto Que usted Del que usted Eh, me va a hablar Así que como se va a incorporar A las nueve Hablamos a las nueve del acto Hablamos luego Y un abrazo A los chicos de Libertad sin Ira En la organización Que en Ciencias Políticas De la Complutense Es decir Eh, el salvaje oeste Eh, hace en actos Con ayuda Entre otros de Rubén Herrero Pero vamos Es como Un soplo de aire fresco Es un soplo de aire fresco En medio del salvaje oeste Bueno Y tenemos con nosotros Al malvado De don Julio Ariza Que antes En el En el fuera de micrófono Me intentaba llevar Por el camino del mal Ofreciéndome un trozo De tortilla De patata Eh, de esa Que es jugosa Por dentro No soporto La tortilla de patata Jugosa por dentro Yo La tortilla de patata Para estar buena Se tiene que poder Jugar al pádel Con ella Ay, me cachis El primero de hoy Don Julio Ariza Bienvenido A esta mesa de tertulia No, lo que me ha parecido Lo que me ha parecido Es lo de libertad Sin ira Hoy es imposible O sea Como busques la libertad Es mejor que te cabrees Porque vas a tener Que pelearla mucho Bueno, ayer Reconocí al Parlamento Europeo A Edmundo González Y se han producido Algunas cosas sorprendentes En torno a esta declaración Del Parlamento Europeo Bueno, en primer lugar Lo que hay que decir Es que Puesto que hay aquí Algunos En fin Engañabobos Que utilizan Ese famoso argumento De si el Parlamento Español Hay un voto más A favor Que en contra de algo Como es la Representación De la soberanía popular Puede hacer lo que quiera Porque es la expresión De la voluntad popular Bueno, supongo yo Que esa gente Que dice ese argumento Chorras Aquí en España Pues entonces Aplicará Lo que ayer ha decidido El Parlamento Europeo Por una amplia mayoría Que es Que los países Europeos Reconozcan a Edmundo González Como presidente legítimo No, hay que ser coherentes Queridos amigos Bueno El Parlamento Europeo Reconoció a Edmundo González Como presidente legítimo Con el voto a favor Del Grupo Popular Del Grupo de Conservadores Y Reformistas De Giorgia Meloni Del Grupo de Patriotas Por Europa Es decir Los malvados Marín Le Pen Víctor Orban Y Santiago Pascal Y de los malvados De la AFD Incluso Alemana Y votaron en contra De la resolución Conjunta Pues Los socialistas Los verdes Toda la purria Comunista En sus diversas Variantes Y excisiones Y los liberales Es decir Los de Macron Y demás Se ausentaron Para no votar Coincidiendo Con la extrema derecha Tócate las narices Pero además Es que En uno de los puntos Del comunicado El que se refería Concretamente A la Desigenación De Edmundo González Como presidente Electo y legítimo De Venezuela Porque había otros puntos Como por ejemplo Instar a que se persiga Penalmente Al gobierno de Maduro Etcétera Etcétera En ese punto concreto Reconocer a Edmundo González Hubo 58 Eurodiputados Socialistas Es decir El 40% Del grupo socialista Que se saltaron La disciplina de grupo Y votaron a favor De reconocer a Edmundo González Y ojo 8 De los 20 Euro parlamentarios Socialistas Españoles Entre ellos Juan Fernando López Aguilar Y Jana Jalul Votaron a favor De reconocer A Edmundo González Como presidente Legítimo De Venezuela Se le está escapando A Pedro Sánchez El control De su propio Eurogrupo parlamentario Muy interesante La votación ¿No? Muy muy interesante Hombre Es un poquito Da un poco de Esperanza ¿No? Eso Que haya gente Que tenga su propio criterio Y que además Lo utilicen Para defender Una causa Como esta Que es una causa No noble Sino imprescindible ¿No? Para todos nosotros Además Que don Julio Ariza Muestre Se muestre optimista Es una demostración De por qué De por qué sigue De por qué sigue En la mesa O sea Sí Yo O sea Me falta información Pero lo primero que he pensado Por ahora Cuando he visto esto Es que acaban De ocurrir Prácticamente Las elecciones europeas Es decir Que los eurodiputados Tienen un periodo De cinco años Los televidentes Pueden decir O sea Que Ángeles Ribes Me dé la razón Es un honor Pero es que Ángeles Ribes Sabe perfectamente El juego De las elecciones Y es Es que creo que estás dando Precisamente en la clave Entonces varios Respecto a los diputados Eurodiputados Socialistas Si quedarán seis meses Para unas nuevas elecciones Las listas Hubiera sido distinta Claro Y probablemente Hay varios Al menos varios De los eurodiputados Españoles Del Partido Socialista Que saben perfectamente Que lo tienen Cruz O sea Que no tienen Perspectivas De futuro Con el autócrata ¿Verdad? Es como Cuando Stalin Supo Que en la votación Que le eligió Secretario General del Partido Había votos en contra Pero él no sabía Que miembros Del Bolíburo Votaron en contra Entonces No le importó Porque a los diez años No había Un solo miembro Vivo De aquella reunión Mató A todos Absolutamente A todos Es decir No digo yo Que Pedro Sánchez Vaya a llegar A los extremos O sea Como diez ayuso A los consejeros No Un ejemplo Que se pueda entender Es una provocación Porque entre que Lo de Hay un grupo Que se llama Es elegante En sus provocaciones Entre que Un grupo que se llama Liberal Se ausenta del parlamento Para no reconocer A don Sánchez Y lo de ayuso Esto es una provocación De un julializado O sea Si me tirara una piedra Sería Menos violento Pues yo le he estado Dando la razón A don Asís Porque Hay que entender Dos cosas Primero Que Siendo europarlamentario Es muchísimo más fácil Saltarte la disciplina De voto Que siendo Un diputado raso O un concejalillo Del tres al cuarto ¿Por qué? Primero Porque el mandato En el parlamento europeo Son cinco años Los europarlamentarios Tienen una libertad Infinitamente mayor De la que tiene Un diputado del congreso O un senador incluso Con unos fondos propios Con unas características Que son distintas Y si encima Todo eso lo sumamos Que es que Acaban de entrar En el europarlamento Y por lo tanto Les quedan cinco años De vida Bastante Agradable Dentro de esas cámaras Pues es mucho más fácil Que la conciencia Pese más que no La posibilidad De volver a estar O repetir en listas De una forma u otra De dos modos A mí Más que Sorprenderme Esa noticia A mí Lo que me ha indignado Es la postura De los liberales De Macron Levantándose Del parlamento Para no votar Esto Uno se levanta Del parlamento O de un salón De plenos De cualquier administración Pública Única y exclusivamente Si lo que se va a votar Es algo que tú consideras Que no se puede votar De ninguna de las maneras Bien porque te está saltando La ley Y la legalidad vigente Por algún motivo De fuerza mayor Es decir Si a mí me hubieran puesto En su momento A votar En una votación Donde flagrantemente Se incumplía la constitución Yo tenía dos caminos Votar en contra Que normalmente Es lo que he hecho Evidentemente O levantarme e irme No hacerlo Para no quedar Como que Ay Es que hemos votado Con la gente mala De la ultraderecha Bueno A mí me parece Una cobardía moral Inmensa Y creo Que Por muchas explicaciones Que después vaya a dar El señor Macron Aquí ha quedado Retratado No Lo siguiente Es una vergüenza Además Caramba Un representante público Cobra Para ejercer Su trabajo Y su trabajo Consiste en el posicionamiento Político constante Y si te tienes que enfrentar A tus votantes Pero votas en conciencia Te enfrentas Yo creo que hay mucho dinero Por medio ¿Sabes? Hay ideología El Bill Metal Hay ideología Pero hay dinero O sea quiero decir Igual que Zapatero O Sánchez Son unas personas Sin ningún tipo de escrúpulos Que yo estoy convencido Que su móvil principal Por lo menos en el caso De Zapatero Es la pasta Es la pasta cruda Yo creo que Se lo están llevando crudo Pero bueno Pero en posturas Como las del Partido Socialista Vendiendo A los venezolanos Estoy convencido De que muchos socialistas Porque así funciona Las sectas Estoy convencido De que se justifican A sí mismos La postura de España Y es como una Una amiga mía Más cornás da el hambre Claro Es como una amiga mía De izquierdas Que no me acuerdo Hace años Hablando de Cuba Que tiene mucho que ver En esto por cierto Yo decía Bueno pero la represión Que está habiendo en Cuba Y tal Y dice Bueno sí sí Pero los cubanos de Miami Son no sé qué Son lo peor Y yo decía ¿De qué estás hablando? Bueno pues un poco Los socialistas son lo mismo Es decir Que justifican La barbaridad De que el gobierno español Esté protegiendo A un régimen A un narco régimen Que asesina A sus propios ciudadanos Que ha provocado El éxodo mayor De la historia En Venezuela No sé cuántos En torno a 7 millones De venezolanos Que han tenido Otro más Que está saliendo ya Sí 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 O sea que justifiquen O sea sus jefes Lo hacen por dinero Y ellos lo hacen Por ideología O por sectarismo Me parece terrible Pero yo creo Que hay mucho dinero Porque si algo Si de algo se ha dado cuenta El narco régimen Es que repartiendo poder Repartiendo dinero Es como el peronismo Pero en En narcodictadura Es decir Hay que Tenemos que robar mucho Pero tienen que robar muchos también Entonces hay montones Dentro de Venezuela Hay muchos sectores De población De capacidad económica Media y baja Que tienen interés económico En el mantenimiento del régimen Los famosos círculos bolivarianos Los que son Son poco menos Que grupos De acción Violente Está muy repartido Eso Por abajo Y también está muy repartido Por arriba O sea Maduro Es un petimetre más Pero Cabello Y una serie de personajes Tienen repartido Partes del negocio En Venezuela Hay quien controla minas Hay quien controla Parte del petróleo Hay quien controla Como Cabello Gran parte del narcotráfico Está muy repartido Es decir Si cae Maduro Vamos Ojalá Cayera Al infierno Si cae Maduro Eso no es el problema Es decir El régimen sigue Es un sistema mafioso Es un sistema mafioso La mafia funciona Sí La mafia funciona En base a tener A todo el mundo Pillado Precisamente con esto Si estás dentro Del círculo mafioso A ti y a tu familia No te va a faltar de nada Claro Entonces Los liberales europeos O sea De Macron a mí No me tenéis que hablar Porque Prefiero Te cae bien No, no Quiero decir Que a estas horas de la mañana Decir palabras Pues no No es correcto Desde que amanece Ya apetece Dice Juan Julio Por favor Que pelo en roja Caballero Pero Pero quiero decir Yo creo que tiene que haber Dinero en la actitud De muchas personas Si hemos visto Que los eurodiputados Que según rascas Nada más rascar Ya ha habido eurodiputados Sobornados En el Parlamento Europeo Públicamente sobornados E incluso Alguna gente Declarado Agente Ruso Bueno Me da la sensación De que el dinero venezolano No solo llega al barrio De Salamanca A medio barrio de Salamanca Que ha sido comprado Así es ¿Tú sabes cómo se resuelven Los problemas Que no se resuelven Con dinero? No me diga que con sexo No Perdón Con más dinero Con más dinero Y estos están solucionando todo Con muchísimo dinero Sí Tienen comprada media humanidad Pero bueno Acuérdate de De los eurodiputados Con Qatar y con Marruecos Sí Sí ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde están? ¿Qué investigación hay? ¿Quiénes estaban comprados? Curiosamente Todos ellos Pertenecían al grupo Socialista Del Parlamento Europeo Sí, sí Pero es Una mera casualidad Segundo Hayme Cachis de hoy Como siempre Hayme Cachis Bueno, ya vamos conociendo más detalles De cómo ha sido el procedimiento De coacción De Edmundo González Hoy publica una interesante Una interesante noticia El español Citando las fuentes diplomáticas holandesas Inicialmente Edmundo González Estaba refugiado En la embajada holandesa Y una de las preguntas Que nos hacíamos todos Es por qué Narices Estando ahí a salvo Se va a poner En manos De los amigos De Maduro Es decir De El gobierno español Yéndose a la embajada española Y ya sabemos hoy Por qué Edmundo González Estaba allí Y entonces La familia De Edmundo González Empezó a recibir Avisos Vamos Llamadas Del gobierno Venezolano Recordemos Ese gobierno Venezolano Al que la ONU Acaba de acusar De crímenes De lesa humanidad Por las violaciones De los derechos humanos Las torturas Las detenciones arbitrarias Diciendo que O su padre Se entregaba Y llegaba a un acuerdo Con el gobierno Venezolano O iba a morir En la cárcel Entonces Empiezan las presiones A través de la familia De Edmundo González Y Dice el gobierno Que quiere Una reunión Para negociar Con él Claro Edmundo González Dice Ni de coña Salgo yo De la embajada Holandesa Porque me detienen Dice Bueno Pues vamos nosotros Allí Y el gobierno Holandés Dijo que no pisaba La delegación Chavista La embajada Holandesa Supongo No lo explica La noticia Del español Supongo Que por dos razones Primero Porque es una Egnominia Permitirle a un gobierno Torturador y asesino Entrar en la embajada Holandesa A coaccionar A Edmundo González Y segundo Porque es que tiene Prohibido pisar Suelo europeo Dice Rodríguez Oiga Y la embajada Holandesa Suelo europeo Y ahí es donde Entra Zapatero Y Zapatero Negocia Para que Edmundo González Acepte irse A la residencia A la residencia Del embajador español Que ya Si que permite Entrar a los hermanos Rodríguez A coaccionar A Edmundo González O sea Es que el papelón Que ha hecho España Es absolutamente Ignominioso Pero es la continuación De la relación Privilegiada de España Con los Narcodictadores Con los jerarcas De ese régimen Criminal Es que Delcy Rodríguez Ya estuvo aquí No voy a volver a hablar De las maletas Pero Tuvieran lo que tuvieran Las maletas Y ocurría lo que ocurriera Lo que ocurrió Cuando vino Delcy Rodríguez Es que se incumplió Por parte del gobierno español Y además Por todo el gobierno Es decir Con la participación De la mitad del gobierno Se incumplió La obligación De no permitir La entrada En suelo europeo En suelo de la unión De una delincuente Como Delcy Rodríguez Y luego Además de eso Hubo trapicheos Varios Que vamos a dejar Aparte Bueno pues Ayer ocurrió El otro día ocurrió Lo mismo Pero negociando Con la vida De personas Es que O sea Yo claro Estoy convencido De que el embajador español No estuvo diciéndole A Edmundo Diciendo Mira Tío Firma ya el documento Y renuncia Y deja en paz A estos No claro Estoy convencido De que no participó Directamente En la coacción Pero es que La embajada de España Sabía perfectamente A quien estaba dejando Entrar en la residencia Del embajador Dieron instrucciones Para que dejaran de entrar Para que le coaccionaran Para que negociaran Con una persona Que estaba refugiada Y que ha ganado las elecciones Para que estaba allí Del C. Rodríguez Y su hermano Para que Para que estaban allí Para que Hablaron con Con Edmundo Para Para lograr su renuncia Cómo lograron su renuncia Con amenazas de muerte Bien a él mismo Bien a su familia Con amenazas varias Cómo han hecho Cómo llegan haciendo Desde el principio El régimen El régimen chavista A mí hay un dato Que me estremece Y Tampoco me estremece Porque Uno ya se estremece Cada día menos Pero vamos a ver Venezuela Además de Muchas otras cosas Es un narcoestado Es decir Hay allí Los que Funcionan con la droga Por el mundo Tienen Mando en plaza Evidentemente ¿Cuánto dinero Ha salido de Venezuela En los últimos 15 años? ¿Cuánto dinero Ha entrado en Madrid? Del que ha salido en Venezuela O en Barcelona O en otras plazas españolas ¿Conocéis algún caso En el que se haya detectado Un solo dólar Que no haya sido Legítimo Legal Bueno Yo conozco un caso Uno ¡Monedero! Que todavía no me ha respondido A mis 20 preguntas Han pillado Tanto se plac Y aquí Tú vas a abrir Una señora de 80 años Va a abrir una cuenta corriente En un banco Y le piden hasta No sé La partida de nacimiento O de bautismo Aquí Alguien De esos que están comprando pisos Al triple de su precio En el barrio de Salamanca Se está diciendo Oiga ¿De dónde procede este dinero Que trae usted aquí? Es el problema Es decir No hay ¿Cuánto dinero Venezolano hay en Turquía? ¿Cuánto oro hay en Turquía? ¿Cuánto dinero venezolano Hay en Suiza? ¿Cuánto dinero venezolano Hay en Andorra? Y había De hecho Acordaos de la operación Famosa Banco de Madrid Lo que encontraron En aquellas cuentas ¿Qué ha pasado? Nada Han podido vaciar el país Y no ha pasado nada Sí, sí, sí En honor a la verdad Hay que desmentir una cosa Es que las embajadas No son territorio No Del país Estrictamente hablando No es verdad Estrictamente hablando No es decir Es verdad Pero tienen un estatus Diplomático inviolable Exacto Inviolabilidad Es decir No estaban pisando Territorio español Ni territorio de la Unión Europea Los hermanísimos Rodríguez Lo cual no quita para nada La ignominia Sí Asquerosa A la que se sometió El embajador Y la embajada A mí me gustaría saber también Quién hizo las fotos Porque vamos O sea Y cómo se presta El señor embajador A eso Porque una cosa es que Te sometas al bochorno De tener que tragar Con según qué instrucciones Que te vienen dictadas Desde Madrid Y otra cosa es que Encima salgas con la guayabera Esa de color crema En las fotos Y sonriente Yo En una sesión En un seminario Organizado por la Fundación Concordia Durante el gobierno de Zapatero Hace muchos años Y que dirigía a mi querido Y ayer le tuve el gusto De saludarle Nuestro querido Alejo Vidal Cuadras De la que yo era vicepresidente Que grandísimo Que grandísimo fallo De la Fundación Concordia Desde el primer minuto De su fundación Fíjate Pues Recuerdo que se habló En una sesión De la cual no voy a hablar Que se estaba Ya comentando En cancillerías europeas Se hablaba Medio en broma Sobre el eje Habana-Caracas-Madrid Estábamos hablando De tiempos de Zapatero Bueno No voy a contar Lo que ha sucedido Desde entonces O lo que sucedió Ya entonces Con José Bono Y con otros personajes Siniestros Pero en este momento España es un aliado El gobierno español Perdona Es un aliado De la narcodictadura Chavista Es un aliado Objetivo Es un aliado Que además Ha sustituido Sánchez Ha sustituido A lo que A lo que Yo sigo llamando Podemos O sea Sánchez es Podemos Sánchez es la ultraizquierda Y Sánchez es el dinero venezolano Independientemente de que vaya A sus bolsillos O no Independientemente de que vaya A los bolsillos De las hijas de Zapatero O de Zapatero O no O sea Por ideología O por poder Pero Sánchez ahora mismo Y por tanto el PSOE Es el poder venezolano Y a mí hay una cosa Que me angustia mucho Que me angustia mucho Que es que El votante socialista Digamos Medio Lo digo muchas veces Y don Luis Me va a tirar algo El votante socialista Medio Es una persona Como usted y como yo ¿Verdad? Es decir Como usted como yo Me refiero en Lo que sea En cultura media En poder adquisitivo En estatus socioeconómico En lo que sea Bueno pues Esa persona normal Sufre el efecto pedagógico De los políticos Es decir Tiene unos políticos A los que apoya Los socialistas Que le están llevando A apoyar Y a dar razones Por apoyar A una narcodictadura A apoyar El control de la prensa A apoyar la censura A apoyar tantas cosas A apoyar el separatismo Es decir A apoyar el separatismo Efectivamente Quiero decir Que lo que está haciendo El partido socialista La culpa del partido socialista Es pervertir a una parte importante De la sociedad española Y crear En fin Los catalanes Y aquí hay mayoría Sabéis lo que significa Destruir una sociedad Y llevar el germen Del enfrentamiento Familiar Y entre amigos Etcétera A una sociedad Bueno pues Eso está haciendo el partido socialista Introduciendo Conductas totalitarias En un lugar como España Yo creo que me voy a callar Porque estoy hoy tan indignado Que parece que estoy dando Un mítico Es que la situación La situación es para indignarse Y mucho Porque es que tenemos Una detrás de otra El Ministerio de Asuntos Exteriores Español Está lanzando Una serie de comunicados Que provocan Tal vergüenza ajena Que es que dan ganas De exiliarse a otro sitio No solamente Con el tema de Venezuela Sino también Con el tema De la respuesta Israelín Del Mossad Señores Aquí mis dieces A cómo han actuado Contra Hezbollah Sí, sí Y el comunicado Del Ministerio de Asuntos Exteriores A mí me ha parecido Vamos Que es que daban ganas De irse a vivir a Israel ¿Qué queréis? No ha habido operación Más selectiva No ha habido ataque Más selectivo Que el que se ha producido Contra Hezbollah O sea Un ataque absolutamente Destinado Exclusivamente destinado A terroristas Y resulta Que contra eso Ha protestado inmediatamente El gobierno español A los 12 niños drusos Que asesinaron Cohetes de Hezbollah Hace Poco más de un mes Eso no provocó Ningún tipo de protesta Por el gobierno español Así es Bueno, vamos a ver Qué es lo que Nos cuenta El gobierno español Sobre esas negociaciones De Zapatero Que llevaron A la salida Del Mundo González De la embajada holandesa Y a la entrada En la embajada Española ¿Qué personaje? ¿Qué tipo más? Siniestro Siniestro Nefasto Que no solo se dedica A la intermediación Con dictaduras Iberoamericanas Sino también Parece que ahora Está con el mercado chino También muy activo Bueno, no Amase abiertamente Hoy presenta un libro En el Ateneo Me parece, ¿no? Zapatero Sí, la sede De la masonería internacional Y nacional Va a presentar Su librico O el libro de alguien Eso me han dicho Lo digo porque Yo ya me he reservado Para ir a verle Ah, sí Escucharle, claro Yo podría ir Soy socio del Ateneo Desde la más tierna infancia Pues vamos para allá ¿Cómo hacerse millonario Destruyendo países? Se llama el libro Pero a mí me llama la atención Don Julio Es decir No solo No solo esta Esta ideología siniestra Y este sectarismo Sino La avidez por dinero Que tiene esta gente Es que Es que Es que Es que Tremendo Tremendo Muchísimo dinero Muchísimo dinero Sergi el argent Bueno Sergi el argent Vamos a una breve pausa publicitaria Vamos a una breve pausa publicitaria Después del curso de francés Que nos ofrece Que nos ofrece amablemente Don Julio Ariza ¿Qué ha dicho usted? No He dicho Buscad el dinero Y madame ha dicho Después de la mujer Y he dicho Bueno Depende de la edad De la edad del dinero De la edad del dinero De la edad del dinero Bueno Pausa publicitaria Y hablamos de la Copa de América Si no te importa un minuto Sí Adelante Es divertido Porque hay una información Está corriendo Hay mucha Mucha historia en Barcelona El tema de la Copa América Porque ¿Vosotros habéis visto Algún reportaje De estos días De la Copa América? ¿Alguno de vosotros? No No creas ese es el problema Que es que dijeron Que lo iban a ver 900 millones de personas Y no lo ve ni Tarzán De los monos Y claro Allá dedica Hay 58 millones De dinero público Dedicado Para la Copa América Para que unos tipos finos Que llegan vestiditos De Con el ¿Cómo se llama? El cocodrilo Hagan unas carreras estupendas Es verdad Que eso tiene una tecnología Y que es formidable Pero es verdad También que hay Hombre Podríamos decidir Si puede haber otros asuntos A los que Valiera la pena Dedicar 58 millones De euros públicos ¿No? 58 millones de euros Para transmitir la Copa América No, no Para Para organizarla Para todo O sea Para ayudar a la Con patrocinio De la organización Sí, vale Bueno, pero eso es Marca España ¿No? Así ¿No? Pero si usted no lo ha visto Ya Si no lo ha visto Pero bueno, yo que sé A lo mejor los que vienen A traer el dinero Venezolano Aquí a España Vayan a verlo Eso puede ser Pero el reportaje De una Web que se llama Larepublica.cat Que no pueden ser Más rojos ya Una sandía por dentro Te flipas La información que dan Y bueno Y la verdad es que En esas cosas Tienen razón A veces los rojos Como un reloj parado Puede dar dos veces Al día Bien ahora Bueno Hacemos una breve Pausa publicitaria Y nos vamos a continuar Nuestra tertulia Se incorpora Don Diego Yáñez De Libertad Sin Ira Y vamos a hablar De esa reunión En la que estuvo Ayer Don Asis Timmermans Muchos amigos Quiero decir De la casa Pausa Y a ello El Toro TV También es Radio Libertad Sin estigmas Con la más avanzada Ciencia Con conciencia Afecto Y respeto Tratamos desde el año 1935 A los pacientes mentales En el hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís Y la comunidad Terapéutica San Antonio De Málaga Teléfono 952-2014-64 O infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com ¿Sabes que hay 30.000 muertes En España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido Las posibilidades de sobrevivir Disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media Tarda en llegar a nuestra casa Entre 10 y 12 minutos Produciéndose 3 de cada 4 infartos En nuestro hogar? Por todo esto Nace el proyecto Protege tu vida Tu hogar cardioprotegido Con el mejor desfibrilador Y de fácil uso Ponlo en tu casa Pide información Al teléfono 900-730-061 Recuerda El desfibrilador Que salva una vida Infórmate 900-730-061 Luis del Pino Alba Vila Javier Orcajo Y José Javier Esparza Son Radio Libertad Está harto De que le hagan esperar al teléfono De que no le expliquen Las ventajas de la contratación En sus seguros Ahora puede contar con Incos Le damos un trato personalizado Y le ofrecemos Un ahorro en sus seguros Así que no espere más Y llame a Incos Al 91-032-69-47 Tu piel ha perdido firmeza Tus articulaciones están más rígidas La fórmula de Aminopac Contiene aminoácidos precursores del colágeno Y vitamina C Necesarios para la salud de tu piel Huesos y articulaciones Dale a tu cuerpo lo que necesita Para producir colágeno con Aminopac Visita ahora Meder y Nutrición Punto com Mañanas en Libertad Con Luis del Pino Bueno, nueve y un minuto De la mañana, ocho y un minuto En las Islas Canarias Y se ha abandonado la tertulia Don Julio Ariza Y se incorpora Don Diego Yáñez De Libertad Sin Ira Ayer se celebró un acto Buenos días, don Diego ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bien, aquí andamos sobreviviendo Que ya es mucho En estos tiempos procelosos Ayer Bueno, hoy quería hablar Don Asís Timmermans Quería empezar la tertulia Hablando del acto Que se celebró ayer Y en el que ustedes alguna participación Creo que tuvieron, ¿no? Sí, nosotros desde la Fundación Neos Este, colaboramos para traer a Mossad Bayer Que bueno, que tiene un testimonio Impresionante ¿Quién es Mossad Bayer? Bueno, Mossad es el hijo De uno de los fundadores de Jamás Que decidió convertirse al cristianismo Que yo creo que eso es algo Que tiene muchísimo mérito Este, tal y como está la sociedad Pues no Y ha decidido Y ha decidido Sobre todo porque Porque la apostasía Se castiga con la muerte En algunas corrientes islámicas Esa es la razón por la que Él tuvo que exiliarse en los Estados Unidos Y no solo eso Pues no Este, se ha dedicado Este, a desmontar el relato palestino Alrededor del mundo Y muy importante, pues no El hecho de que Él lo conoció de primera mano Nos hablaba ayer Sobre Este Como en Palestina Hay claramente Un relato victimista Pues no Y que a raíz de los ataques Del 7 de octubre La población palestina Vio eso como una victoria Y yo creo que Cualquier persona Que esté al lado De la dignidad humana No puede apoyar eso Pues no Y es Este Muy importante también El hecho de decir Que muchos Países líderes occidentales Están apoyando a Palestina Que es un modelo Totalmente contrario al nuestro Pues no Donde no se respetan Los derechos de las mujeres Donde no se respeta La dignidad humana Donde no hay libertad religiosa Y yo creo que Testimonios como el de Mossad Claramente son Impactantes Y yo creo que A Pedro Sánchez Le convendría bastante Este Tener una reunión con él Para acercarse a la verdad De lo que está sucediendo En Medio Oriente Pues no No le interesa Cuanta ingenuidad Sí, sí, sí Perdón que le diga Es joven Con total ironía Ironía en la radio Se capta con dificultad Que por cierto No es el momento Pero hay un Hay un paralelismo Entre la conversión Al cristianismo De allá En Hirsi y Ali Quiero decir que Cuando alguien Cuando alguien Desde una postura Digamos Desde un Desde la posición Por ejemplo De Yusef Que es hijo de un dirigente Terrorista De jamás Fundador Un fundador Efectivamente Cuando se capta La esencia de las cosas Uno se da cuenta De que lo que está defendiendo Son valores De lo que podríamos llamar La civilización cristiana O judio cristiana Entonces en esas circunstancias La conversión al cristianismo Es frecuente Pero lo de ayer Fue Muchísimas gracias Porque fue impresionante Fue impresionante Estaban por cierto Quiero citarlo Porque estaban Muchos amigos De esta casa Estaba Mario Bueno También estaba Carmen Estaba José Carlos Rodríguez Estaba Alejo Vidal Estaba Ignacia Que vino expresamente Para ello Desde Barcelona Quiero decir Estaba Rubén Por supuesto Había mucha gente Pero fue A mí Superó Mis expectativas Porque él es Una persona Que va a la raíz Y con un liderazgo Impresionante Y no solo No voy a entrar Porque no quiero Arruinar Precisamente Lo que vas a contar tú Pero Pero Su Relato sobre Bueno Él realmente fue citado Para hablar de otro tema Pero Así que puede usted Hablar lo que quiera No, no, no Solo para contar Que hay algo Que yo ya he tirado La toalla Pero que es que Él iba a la esencia Es decir No existe tal cosa Como Palestina Es decir Palestina es el nombre Que se le dio Por el Imperio Romano A esa zona Y Palestina Como entidad Es una creación Colonial Del protectorado Británico Después de Después de la Primera Guerra Mundial Cuando cae el Imperio Otomano Pero Palestina Es el territorio Es decir Palestinos Digamos En el siglo XX Eran tantos Eran los que vivían en Palestina Judíos, israelíes Hasta tal punto Que había una universidad Que se llamaba La Universidad Palestina Que era una universidad judía Es decir Lo que hay en Israel Bueno en Israel En el país Israel Lo que hay en Tierra Santa Es Son árabes Y son judíos Y son Drusos Y son cristianos Palestinos eran todos De hecho De hecho Si se lee usted Las memorias De Golda Meir Golda Meir Está hablando De su llegada A Israel De su llegada A Palestina Y Israel Y habla de pues Las negociaciones Con judíos Del exterior Para que ayuden Para el desarrollo Del nuevo estado judío Y cuando se refiere A ella Y a los que vivían allí En Oriente Medio Dicen nosotros Los palestinos En Nueva York Teníamos que hablar Con los judíos Neoyorquinos Para oye Explicarles Lo que estamos haciendo En Palestina O sea Palestina Es la zona geográfica Y palestinos son todos Claro Y lo último que digo De lo que él De lo que el propio Yusef contó Cuando Cuando Después de todo El sufrimiento De los judíos También de otros De los judíos Se accede A crear Un Un hogar nacional A permitir La creación De un estado Judío En la tierra Santa Y de un estado Árabe De un estado Árabe ¿Verdad? Cuando se declara La partición En la peor parte Por cierto Del territorio El estado Israel Declara su estado Los judíos Declaran su estado De acuerdo Con la resolución De la ONU Los árabes En vez de hacer eso Todos los países árabes De alrededor Declaran la guerra En ese momento A Israel Nunca jamás Y esto lo explicaba Muy bien Él Nunca jamás Ha sido el objetivo Ni de jamás Ni de Hezbollah Ni en general De los árabes La creación De un estado Palestino Su objetivo Ha sido El control Y la destrucción De Israel Ese ha sido Su objetivo Y esto lo dice Una persona Claro que decía Yo no soy palestino Eso es un invento Quisieron hacerme palestino Quisieron que yo fuera palestino Yo soy árabe Yo soy árabe Ese es mi grupo étnico Yo soy árabe Y esta persona soy yo Bueno Fue maravilloso Como muchos árabes Que también existen en Israel Pues no Y claro Y él decía Existe un estado En Palestina En el cual Conviven árabes Por cierto Dos millones de árabes Casi el 20% Más del 20% Bueno si es muy pequeña Pues no en Israel Claro 20% de la población De Israel Son árabes De plenos derechos Y recordaba una cosa Que es peculiar en Israel Los árabes en Israel Tienen No todos los derechos Es que son ciudadanos israelíes Como que tienen parlamentarios Y tienen todo Y por la peculiar naturaleza De la defensa israelí No la peculiar naturaleza De su defensa Sino de las amenazas Que enfrenta esa defensa Tienen un privilegio Los árabes Que es que No tienen obligación De participar En las fuerzas de defensa No tienen la obligación De hacer el servicio militar Y muchos lo hacen Muchos lo hacen De hecho se ha visto ahora En todas las imágenes A raíz de la matanza Del 7 de octubre Muchas de las unidades Que han intervenido En el intento De rescate De los rehenes Etcétera Había árabes En sus filas Árabes orgullosos Claro Mostrando la galleta Del ejército La galleta Es la insignia Perdón Del ejército israelí Y los ciudadanos árabes De Israel Tienen todo el derecho A la participación política Y lo ejercen Y lo ejercen Y lo ejercen Sin ningún problema Es decir La diferencia Entre una situación Y otra Es como de la noche Del día Y por ejemplo No solo los Los árabes Israelíes Tienen todos sus derechos Oiga Es que las mujeres Y los homosexuales Israelíes Tienen sus derechos A diferencia De lo que pasa En esa zona De Palestina Controlada Por la autoridad Nacional palestina A cuyo jefe Que no ha celebrado Elecciones En 20 años Recibía ayer Pedro Sánchez Y le manifestaba Su estima Dices Y este es el que Se le llena la boca De los derechos De las mujeres Y los homosexuales Si ayer Ayer justamente Él comentaba Esa hipocresía De la izquierda Mundial Y del progresismo El hecho de decir Queers for Palestine El GTVI For Palestine Que son movimientos Totalmente contrarios Y demuestra mucho Que nosotros Estamos del lado De la verdad Y la ignorancia De las personas Que tenemos al frente Pues no Yo creo que con esto Podemos enlazar muy bien Al tema con el que Me invitaron hoy Pues no Que es el hecho De que Usted viene a hablar De su libro Venga De que los jóvenes Cada vez somos más conservadores Yo creo que eso es algo De lo que hay que alegrarse Pues no Es una realidad Que hemos optado Por un proyecto de valores Que la juventud Como bien decía Este A raíz de un artículo Que nos escribió el país Sorprendentemente Este Hay un gran porcentaje De la juventud De los jóvenes Entre 18 y 25 años Es decir El 37% En comparación Con el 31% De la juventud Opta por Por opciones Más conservadoras Pues no Y yo creo que esto Ha sido determinante En el cambio Y en el shift Que ha tenido Occidente A nivel electoral Con estos nuevos Movimientos conservadores Que han habido Una realidad Que nosotros Cada vez nos damos cuenta De que la crisis De Occidente Está sucediendo A raíz de una pérdida De valores Conjunta De nuestra sociedad Pues no Ya nadie cree en nada Ya no hay una guía Ya no hay una brújula Y nosotros estamos Aferrados al hecho De defender la dignidad humana Defender la vida Defender la familia Defender la nación Defender la verdad Que es muy importante Y nos hemos Encontrado un proyecto De frente Que defiende Totalmente lo contrario Pues no La cultura de la muerte Defiende la mentira Compulsiva Y ante eso Yo creo que los jóvenes Se han dado cuenta Si es una realidad Pues no Que somos la generación Que más tiene acceso A la información Pero al mismo tiempo Somos la generación Más desinformada A raíz de todas Las fake news Que hay en los medios De comunicación Y bueno Yo creo que es muy importante Que medios Como el que tenemos Ustedes hoy aquí Se dediquen a promover La verdad Que sé que muy bien Lo hacen Pues no Yo sé que muchos jóvenes Los escuchan Y es muy importante Que sigamos alentando A los jóvenes A que tengan ese pensamiento Crítico Y a que opten Por el camino A los valores Es que hay un factor Que juega En favor de ese viraje De los jóvenes Hacia la derecha O hacia las posiciones Conservadoras O como usted Lo quiera llamar Que es el hecho Del fenómeno contestatario O sea Es que uno mira ahora Y dice ¿Quiénes son los popes De la izquierda Progre? Dices ¿Quién es ese tío Que está bailando Ahí en un meeting De Maduro Monedero? ¿Cuántos tacos Tiene monedero? ¿58? No sé Muchos Yo creo que es mayor Que yo Yo tengo 62 De vean Si es joven Debe de ser poco Uno mira Pues quiénes son Los iconos Que desde Hollywood Se dedican A dar la plasta Progre Y dices Oye Que ya son todos Entraditos en años ¿No? Y miras a ver Quién tiene el poder En estos momentos En Occidente Y dices Jolines Si es que es la misma Casta en todo Occidente Que tiende a lo Progre A lo woke A toda esta basura Con lo cual La generación que viene Debajo Dice Yo quiero protestar ¿Contra qué protesto? Contra los que están mandando ¿Quiénes mandan? Los otros Luego entonces es lógico Que haya un miraje conservador Nosotros vemos que Están destruyendo Nuestro futuro A la hora de la verdad Vamos a ser los más Los más perjudicados Por todo este tipo De políticas Pues no Una realidad Que ya nosotros Seguramente no tengamos Acceso a las pensiones Es una realidad Que nosotros también Nos sentimos marginados Del debate político Pues no O sea Nosotros no nos representa Lo que se debate A diario en el Congreso Es una realidad Que lo que le sucede A la esposa de Pedro Sánchez Es bastante crítico Pero nosotros queremos escuchar Que se debata De cómo nosotros Vamos a poder tener acceso A una vivienda Que es un problema Que hoy en día Es muy importante Para los jóvenes Cómo vamos a poder Mantener una familia Si nos están clavando impuestos Cómo vamos a poder Formar esas familias Si no nos dan oportunidades Si se trata de destruir Esa idea de que El futuro está en la familia Que eso es algo Que es fundamental Yo creo que el futuro De nuestra generación Está en la creación De familias Como siempre lo ha sido Como ha sido La generación de mis abuelos Pues no Creo que tenemos que mirar Al pasado Y mirar las fórmulas Que funcionan Y determinar Que eso es lo que queremos También para nuestro futuro Y yo creo que Eso es precisamente Lo que quiere destruir La izquierda Quiere destruir la familia Quiere destruir nuestro futuro Y yo creo que nos hemos dado Cuenta a tiempo Pues no Eso sí Hay que dar un paso adelante No vale nada más Con criticar en Twitter Con quejarte en tu casa Tienes que ir Tienes que participar activamente En política Tienes que generar opinión Así sea En tu grupo de amigos No te estoy diciendo Que vayas a manifestarte Todos los días Al frente de la Moncloa Yo creo Yo creo que los jóvenes Tenemos que empezar A generar debate Porque nos hemos alejado Mucho de la política Y yo creo Para eso también Es que se nos ha marginado Pues no Entonces ante eso Yo sé que hay muchísimos jóvenes Como Libertad sin Ira Como Neos Que estamos dispuestos A luchar por nuestro futuro Y que verdaderamente Estamos preocupados Por lo que pasa Y pues la verdad Que me contenta Ver noticias como esta Que los jóvenes Cada vez Seamos más conservadores Y que seamos determinantes En el futuro de Europa Y de Occidente Yo no estoy de acuerdo Con eso que acabas de decir De que la izquierda Quiere destruir la familia La izquierda quiere destruir La familia de los demás Las suyas no Las suyas las mantiene Estupendamente bien Las alimenta Y las alimenta Las nutre Y las hace crecer Y prosperar En zona hostil Desde luego Estaba Bueno no voy a hablar de él Pero estaba leyendo ahora El libro de Alicia de Libes Precisamente Que es sobre esto Sobre el suicidio de Occidente Que es sobre La ruptura De la educación Como forma de transmisión Del conocimiento Desde la revolución francesa No sé Me parece No sé si es una reacción De los jóvenes No sé si es una reacción De los jóvenes Ante una realidad Cada vez más terrible O sea una realidad En la cual Sin debate Tienes razón a una cosa Que es que no hay debate Exactamente Y en la educación Que es muy importante Llegó a la universidad pública Y es que el debate No se tolera No se tolera Y tú dices algo Yo recuerdo Siempre cuento las mismas cosas Pero un debate Que tuve con amigos Y entonces No sé qué dije Sobre la ley trans Y entonces una amiga Me dijo Bueno pero Querrás La ley trans Querrás modificarla Muy poco Porque si quieres modificarla Muchos Quieres un ultra Y decía No yo quiero cargarme Claro Directamente Desde el primer artículo Hasta el último Pero quiero decir Que se ha decidido Que el Estado Se encargue De matar A personas Sin el más mínimo Debate Se ha decidido Que el sexo Que el sexo Es una cuestión Electiva Y sentimental O sea que Que alguien puede decidir Sin más Si es hombre o mujer Y esto se ha decidido Sin el más mínimo Debate Es decir Que una realidad Biológica Social Milenaria Es como cuando El Ateneo votó Si existía Durante la república Si existía Dios o no Creo que Creo que ganó Que no existía Por un voto Pero no recuerdo Exactamente El resultado Es decir Todo esto Sin ningún tipo De debate A mi me parece Lo que estás contando Vamos tú eres de políticas Y algo no tienes que tener Pero Pero lo que estás contando Es que me parece fundamental No hay debate No hay debate Y si Y si dices algunas cosas Además Sospecho que Depende de los ambientes Pero si dices algunas cosas Te miran Claro no Te marginan Directamente Pues no Yo tuve cuatro años En la facultad de políticas De Somosaguas Donde es el núcleo De Podemos Claramente Juan Carlos Monedero Medio clase Y la realidad es que Yo Debido a que Le he alzado la voz Y que he mostrado Claramente mis opiniones Y que hemos organizado Muchísimas charlas Para desmontar Y para proponer Una alternativa conservadora Me he visto muy perjudicado Pues no Estuve a punto De que me expulsaran De la universidad Juan Carlos Monedero Me expulsó de su clase A mitad de curso Ah si Cuente Lo que pasa es que Juan Carlos Monedero Y yo Yo nací en Venezuela Pues no Y tenemos nuestros roces Tuvimos nuestros roces El primer día de clase No me lo puedo creer Me asustó un tiquis El primer día de clase Me acuerdo que él viene Y dice que Que él nada más va a hablar De la verdad En su clase Pues no Y yo levanto la mano Siempre he sido bastante Levantar la mano Pues no Y digo Bueno Juan Carlos Yo creo que tu verdad Sobre Venezuela Y la mía Son totalmente contrarias Y eso que los dos Hemos estado y Lo hemos vivido De primera mano Pues no Y eso desencadenó Una serie de problemas Hasta el punto Que debatíamos en clase Y él mentía descaradamente A sus alumnos Y yo creo que eso es algo Que un profesor Nunca debe hacer Con la finalidad De ganar los debates Contra mí Pues no Y llegó hasta un punto En el que él me dijo Abiertamente Que yo cada vez Que iba a clase La arruinaba Y que era mejor Que no volviese Y que nos viesemos El día del examen Pues no Y así fue Yo tampoco tenía Muchas ansias De volver a su clase Pues no Y así fue ¿Cómo se atreve usted A desmontar mis manipulaciones? Sí En una universidad pública Sí O sea que es totalmente Ridículo Pues no Y Juan Carlos Monero Tiene la complicidad Del decanato De esa facultad Es una realidad Que muchísimos jóvenes Que están en esa facultad Están siendo adoctrinados Y que los que decidimos Dar un paso adelante Y a manifestar Nuestras opiniones abiertamente Es una facultad de política Que es lo que se debería hacer Pues no Debatir Somos marginados Y tachados Porque yo he visto Mi cara impresa En las paredes Diciendo que soy fascista Yo no pude ir a mi graduación Porque sabía Que seguramente Me iban a gritar algo Me iban a decir algo Y no por vergüenza O por temor A que me lo hicieran Sino porque yo no quiero Que mi familia Se lleve esa imagen De la universidad pública española Pues no Y esas son las consecuencias Que yo tuve que pagar Y que lo hago Orgullosamente Y no me arrepiento De nada Por alzar la voz En la universidad pública Y eso es un problema Porque ¿Qué es lo que sucede en Venezuela? En Venezuela por ejemplo Ha habido una destrucción De las bases educativas Los jóvenes Cada vez menos Les importa la política Han sido adoctrinados Y por eso es que hoy Vemos una juventud En Venezuela Por un lado Que es bastante Dócil Y por el otro lado Una juventud valiente Que está dispuesta A dejarlo todo por el país Yo lo que quiero Es que No caigamos en esos juegos En los que Pretende hacernos caer a la izquierda Porque este es el mismo modelo Que se está aplicando en Venezuela Y Pedro Sánchez Tiene toda la intención De hacerlo aquí Pues no Ya sabemos que Pedro Sánchez Es cómplice Abiertamente De lo que está pasando en Venezuela A mí me parece una tristeza Pues no España Un país Que tanto ha tenido vínculos con Venezuela Hoy sea cómplice De su mayor destrucción Mi admiración Y mi agradecimiento De verdad Hacia ti Y hacia los que Hacéis lo que creéis Que se debe hacer Y sufrís las consecuencias Yo creo que esto Tiene mucho que ver también Con todas las distancias Pero tiene muchísimo que ver Con la Con la conferencia A la que ayer tú y yo asistimos Y de la que tú eres más culpable Que yo La de Yusef Es decir Personas que Que descubren Que descubren la verdad Y que O que pelean por Descubrirla libremente Y esa pelea Les crea Les hace la vida Más difícil Más complicada Y tú Viniendo ya De una sociedad Que ha sido Destruida Por Por el Por el socialismo Me parece Pero yo creo que vale toda la pena Luchar por ella Pues no Yo veo cada vez los paralelismos De lo que sucedió en Venezuela Lo que está sucediendo acá Y a mí eso me llena de valentía Y de Y siento el deber De dar un paso adelante Y no permitir que mi patria España También Pase por lo mismo Pues no Yo no estoy dispuesto a ver A los españoles pasando hambre Como pasan los venezolanos hoy en día Yo no veo No estoy dispuesto a ver A los españoles escapando de España Por eso yo creo que estamos a tiempo De evitarlo Es muy importante que creemos conciencia Todo lo que está pasando en España Pasó en Venezuela Lo estamos viendo hoy Con la toma del Banco de España Con la toma del Consejo General Del Poder Judicial Con la toma de los medios de comunicación La agencia AF Radio Televisión Española Todo eso ya sucedió en Venezuela Y estamos en camino A la bolivarización De España Y por eso yo creo Que es importante también mencionar Que el próximo lunes Estaremos realizando un evento En la Mutua Madrileña De la Fundación NEOS En la que tendremos la suerte De participar con un testimonio Directo desde Caracas De María Corina Machado Que nos va a alertar Sobre las consecuencias Que tiene el comunismo Y lo rápido Que está avanzando España Hacia esa destrucción bolivariana Que es lo que pretende Claramente Pedro Sánchez ¿Cómo ven las noticias Que están llegando De esa coacción Edmundo González No sé Yo es que estoy Estupefacto Yo también estoy impresionado Pues no No sé si ustedes han visto La foto de Edmundo Firmando frente a Adelcy Rodríguez Y su hermano Que son los mayores sanguinarios Del gobierno venezolano Estamos hablando De un presidente electo Un presidente reconocido Ayer por el Parlamento Europeo Un presidente reconocido Por todas las naciones occidentales La realidad es que en Venezuela No hay una democracia Y yo me acuerdo Enlazándolo también Con mi experiencia en Somos Aguas Que muchas personas Negaban lo que yo había vivido En Venezuela Y me decían Que mi realidad No era la verdadera Que la verdadera Era la de Monedero Y estamos viendo Que hoy en día El presidente electo De Venezuela Se ha tenido que exiliar Porque no le dejan Ejercer su cargo Pues no Y no solo eso Sino que tiene una persecución Política bestial Y ahí vemos La valentía De María Corina Machado De dar un paso adelante Y defender La democracia en Venezuela Y defender Su postura De que ellos ganaron Las elecciones Y no tiene miedo A renunciar a ello Por nada en el mundo Yo estoy segurísimo Que María Corina Machado Ha recibido muchísimas amenazas Incluso más que el mundo Y ante eso Se ha mantenido firme Yo creo que nosotros Tenemos que vernos reflejados En su liderazgo Y eso nos tiene que inspirar A hacer lo mismo Aquí en España Pues no A tener un liderazgo firme El 28 de septiembre Habrá manifestaciones Otra vez en todo el mundo Sí, se cumplen tres meses De las elecciones Pues no Y yo creo que es muy importante Que los españoles También se vean involucrados En este tipo de movimientos Porque la realidad Es que somos países hermanos Y que es muy importante Que nos conciciemos Porque como bien decía Y he repetido ya varias veces Pues no Estamos en las mismas vías Y parece que no nos damos cuenta Yo creo que hay cierta conformidad Si es una realidad Que hay muchas personas Que no están de acuerdo Con lo que está pasando Pero no están dispuestos A ir un poco más allá Para evitarlo Pues no Luego va a ser muy tarde Que es lo que a mí me preocupa Porque estos cambios De la noche a la mañana Te das cuenta Que estás viviendo una dictadura Y te despierdes Y estás en una dictadura Es así Es que todo lo que estás contando Tiene muchos paralelismos Con la situación Que hemos vivido en Cataluña Por ejemplo Sí Incluso con la reacción De gente muy joven Que se empieza a movilizar Estaba acordándome ahora mismo De los chavales de Sacabat Que están haciendo un trabajo En la universidad Espectacular Espectacular Y a los cuales También les han furgado Lo que no están los escritos Porque los totalitarismos Al final Todos están cortados Por el mismo patrón Absolutamente todos Yo estuve hablando Con dos venezolanas Una de ellas Está residiendo aquí en España La otra no Que vinieron Bueno pues De viaje Vinieron a verme y tal Lo cual fue un honor Por cierto Y dijeron una frase Que es muy parecida A la que has dicho tú Dijeron Es que nosotros Venezolanos y españoles Somos hermanos Separados al nacer Que a mí me Me sorprendió Y me gustó Porque realmente es así Al cabo de cinco minutos No había diferencia Entre lo que comentábamos Entre ellas Y nosotros Salvando las distancias De algún tipo De forma de vida Pero lo demás Éramos exactamente igual Y el problema Es que esto Es la La famosa Alegoría de la rana En la olla de agua hirviendo Es decir La sociedad española Lleva mucho tiempo Metida dentro De una olla de agua Cada vez con más temperatura Más temperatura Ahora mismo La rana está completamente Achicharrada Empiezan a salir Ampollas por todas partes Y reacciona muy poca gente Todas cosas Porque la reacción Conlleva dificultad Conlleva esfuerzo E incluso en casos Como el del exilio venezolano Conlleva peligro Y no todo el mundo Está dispuesto a eso Lo cómodo es Hacer lo que decía antes El señor Don Asís El votante socialista Es exactamente igual Que cualquier otro votante Lo que pasa es que Se conforma con la situación Y no quiere Ni ver, ni oír Ni hablar de ella Y ya está Ya está Se conforman Y ya está Mientras que el resto De votantes Están viendo que Hay una situación Que no se puede sostener Y dan ese paso Al menos el del voto Después están ya Todos los demás pasos Que reclamamos algunos Vosotros En este caso El de una implicación Más de la juventud A través de las De las facultades De las universidades Y lo que reivindicamos También desde Cataluña Es que haya un apoyo De buena parte De la sociedad española A todos esos movimientos Que luchamos Contra el separatismo Aunque solamente sea Con una cuota mensual De una asociación Porque es que normalmente Las asociaciones Que están promovidas Por los totalitarismos Tienen unas financiaciones Espectaculares Brutales Absolutamente Demenciales Mientras que los que Luchan en contra Pues van con una mano Delante Y otra detrás Y no tienen Es que ni medios Para organizar una conferencia Que por cierto Yo no lo había pensado Pero bueno Ángeles conoce el rollo Que suelto siempre Pero de alguna manera Lo que está pasando En toda España De lo que está pasando En toda España Tenemos la culpa Porque toleramos Y permitimos Que a los catalanes Les sometieran Les humillaran Les negaran Su nacionalidad Su historia Su pasado Su cultura Su lengua Sus lenguas Lo permitimos Entonces A base de permitirlo Se ha Perdón Catalanizado La vida política española Es decir El totalitarismo Que permitimos Y que se pactó Desde Madrid Desde el gobierno central Para gobernar En toda España El totalitarismo Que se pactó Con Cataluña Se ha trasladado Esa política Se ha trasladado A toda España Y así nos va Bueno pues Mutatis mutandis Mutatis mutandis Nos está pasando Algo parecido Con Venezuela O sea Estamos Nos hemos hecho Aliados El gobierno español Y las élites Podemitas Es decir Las del PSOE Se han Se han aliado Con los peores Totalitarismos Incluyendo El narco Narcorrégimen Chavista Y gracias a eso O en parte Gracias a eso Se está Venezuelizando La política española Es decir Se está Sí Nos acusarán De alarmistas Pero luego Ya veremos Dentro de unos años Dentro de unos años Las consecuencias Que tienen Las acciones Que está tomando El gobierno Hoy Pues no Son cosas Que son totalmente Muchas de ellas Van a ser irreversibles Los que venimos De este tipo De zonas Tenemos lo que se llama El síndrome De Casandra Que es que Vamos avisando Cuidado que vienen Los griegos Cuidado que vienen Los griegos Nadie nos hace caso Luego los griegos Llegan Cometen todas las tropelías Y tal Y entonces Tú vas Con un alma en pena Diciendo Yo ya lo dije Yo ya lo advertí Pero es Lo que acabas de decir Asís es fundamental Es decir La política española Se ha convertido En un remedio De la política catalana El Partido Socialista Obrero Español Actúa exactamente igual Que ha estado actuando El Partido Socialista Catalán Que quiero recordar Que son primos No hermanos Que es una Federación distinta Sí Con Todas las fuerzas De un comunismo Más radical Catalanas Con las cuales Ha quedado Sin ningún tipo De problemas Y todo eso De esa manera Incluso en el lenguaje Se ha trasladado A la política A nivel nacional Y como dices También lo estamos viviendo Con la política A nivel exterior Es decir Puestos a buscar aliados El gobierno de España No busca jamás Aliados en países Decentitos Demócratas Asiaditos Sino que va A los peores Regímenes Ya sea Al venezolano Ya sea Al colombiano Ya sea Al palestino Ya sea Le da igual Mientras consiga De ellos Lo que quiere Una vez no lo consiga Entonces ya veremos Qué es lo que pasa Pero en el camino Está arrasando Con la sociedad española Arrasando Y quebrando la confidencia No lo sé Pero tenemos la obligación Moral Y yo De verdad Te lo digo de verdad No es porque me caigas bien Ni nada Pero nos das una lección Nos das una lección de vida Y lo que tenemos que hacer Es plantear debates Que son rechazados O que constituyen Una provocación Es decir Yo estaba hablando Del debate israel Pero es verdad Es decir La información Cuando alguien se informa Exclusivamente Por la televisión Está recibiendo Exclusivamente información Que proviene De grupos terroristas Y tiene una visión Completamente falsa De lo que está ocurriendo En Tierra Santa Completamente Distorsionada Y esto se evidencia Cuando se produce Un ataque Tan selectivo A terroristas Que están lanzando Una media De 250 cohetes Y misiles A Israel Todos los días Los terroristas de Hezbollah Y entonces resulta Que Israel hace Un ataque Absolutamente No solo genial Sino selectivo Atacando Quirúrgico Atacando Exclusivamente A los asesinos A los terroristas Entre los que estaba El embajador de Irán Que como todo el mundo Que tenía Lo normal es que tenga Un busca de Hezbollah Claro Y resulta que El día siguiente El gobierno español Lo condena Qué vergüenza Y recibe al presidente Palestino Que está acá Sí, sí, sí Y obliga al jefe del estado A recibir al embajador Y a tener las credenciales Qué vergüenza Arrastrando a todas Las instituciones En la riada Esta totalitaria Y a nuestra imagen Internacional De todo Y nos Don Diego ¿Tiene usted cuenta De Twitter, no? Sí ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Diego AYS Guión bajo Diego AYS Es que nos lo pregunta Algún Algún Ajá Pero bueno Yo creo que es más conveniente Que nos sigan En Libertad Sin Ira Pues no Y en Neos Que ahí es donde Mostramos todo el trabajo Que estamos haciendo a diario La verdad es que Hacemos un trabajo Incansable Por despertar Esa conciencia En la juventud Y en la sociedad En su conjunto Pues no Demostrar una alternativa A lo que está pasando Porque yo tampoco creo Que hay que Si es una realidad Que hay que alertar Sobre lo que está pasando Pero al mismo tiempo Hay que proponer Una alternativa Y yo creo que La alternativa Viene de la mano De una alternativa cultural Yo creo que nosotros Tenemos que afianzar Una serie de valores Dentro de nuestra sociedad Para luego poder Dar el paso Y luchar Contra este enemigo Tan grande Que tenemos Con propiedad O sea No puede ser una cuestión De masas De bueno Hoy soy conservador Mañana soy Lo que sea Tiene que ser una cuestión Que nosotros nos creamos Firmemente Porque así Verdaderamente Lograremos alcanzar La victoria Y lo mejor para España Que es lo que A nosotros más nos motiva A nosotros lo que queremos Es una España grande Una España unida Que parece que eso Hoy en día Suena imposible En el debate público Pues no Y que seamos un referente A nivel internacional Como lo somos Y como lo hemos sido Por lo tanto Yo creo que es muy importante Que los jóvenes Tomemos parte De esa acción Y que Tomemos las riendas De nuestro futuro Y que podamos vivir En la España Que nosotros Verdaderamente queremos vivir Pues no, no En la España Que ellos proponen Pues hombre Me gusta Ese llamamiento Hecho Hecho a faltar El Vamos a tomar Las calles Contra estos canallas Esos somos los viejos O sea Los jóvenes Lo que hacen Es estudiar Trabajar Planear Programar Yo lo digo Porque lo divertido Lo divertido De las manifestaciones Cuando yo participaba Ya en mi juventud Era luego La quema de neumáticos Los tiempos De las manifestaciones De las escuelas Contra la ley Atribuciones Contra la ley Atribuciones Que ahora Si contáramos Esas batallitas Aquí ahora Los que se dedicaban A la quema de neumáticos A contenedores Etcétera Eran los separatistas Catalanes Don Luis No nos meta usted En ese fregado Las manifestaciones De los conservadores Siempre son muy limpitas Sin hacer maniqueísmo Porque yo creo que En la defensa De los valores Y de la verdad No hay clases sociales Ni hay edades Es decir No es que uno Por ser joven O ser mayor O por ser rico Por ser pobre Pero dicho esto Dicho esto La patria Es un patrimonio Que es un refugio De los más pobres De los más Es decir Los ricos Necesitan menos La patria Los pobres Si la necesitan Menos La están robando La cultura La propiedad privada Es algo Que tiene que defenderse Y tiene que ser defendido Por el estado Y tiene que ser Una institución Los ricos No necesita Que se la defiendan Ya defienden Ellos mismos Su propiedad privada La propiedad privada La patria La familia El derecho El estado de derecho Esto es un patrimonio De todos Pero a quien más sirve Es al más vulnerable Y esto es un valor Y esto es un valor Así es Efectivamente Si mañana España Se convierte en Venezuela Pues quien tiene pasta La lleva a otro país Y se fuma un puro Y aquí quienes nos quedamos Los que no tenemos pasta Bueno, claro Creo que nos afecta a todos Yo que tuve La desgracia De poder perder Una patria Creo que no hay nada Peor que eso Y por eso es que A mí me motiva tanto El luchar aquí en España Por mi país Pues no Porque no hay nada Peor que ese sentimiento De sentirte apátrida Y yo creo que eso Y yo creo que eso Nos tiene que motivar A todos Independientemente De la clase De la clase En la que estemos Como tú bien dices Aunque es otro debate Bueno, tú eres español Porque eres español Pero aunque es otro debate Cualquier venezolano Para mí Es español O llámale Claro Que somos parte Venezuela De la hispanidad De una misma nación Yo pienso esto Pero vamos Yo creo que no has Vamos O espero que no hayas Perdido una patria Sino que tienes Al menos Bueno, volverá Estoy seguro que volverá Porque estamos En las mejores manos Y yo estoy seguro Que María Corina Va a llegar hasta el final Y que yo creo Que eso es un ejemplo Del que tenemos Que ver aquí en España Para tomar ese liderazgo Y poder cambiar las cosas Oye, difunde Perdona No quiero yo sustituir Aquí al director Pero difunde Ah, pues déjame Difunde 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 el evento Del que has hablado Sí, bueno Nosotros El próximo El próximo lunes A las siete y media Vamos a estar En la mutua madrileña En la que Vamos a estar alertando Sobre cómo España Va en camino A la bolivarización Pues no Vamos a hablar Sobre la toma Del poder judicial Vamos a hablar Sobre el intervencionismo Económico Que está ejerciendo El gobierno de España Vamos a hablar Sobre el control De los medios De comunicación Que yo creo Que eso es algo De lo que ustedes También son víctimas Pues no De la censura constante De los ataques Del gobierno Con esta nueva ley Que se va a aprobar Estos días Y que es fundamental Que todos los españoles Estemos Concienciados Sobre el camino Que estamos tomando Y bueno Los invito a todos En especial a los jóvenes Que yo creo que tenemos Un rol muy importante En esto A que este próximo lunes Acompañen a Neos En la defensa De una alternativa Cultural para España ¿Habrá streaming? Para los que no somos De Madrid Seguramente sí Sí, sí, claro que sí Habrá streaming Para los de pueblo Es para los de pueblo Yo soy una chica de pueblo Eso lo dices para fardar Tú eres de provincias Yo soy De pueblo Y luego ya de provincias Y luego ya encima De la periferia Bueno Doña Carmen Carbonell ¿Qué dicen Nuestros oyentes? Pues don Luis Hoy la pregunta Que lanzábamos Era una encuesta Un sondeo de opinión Teniendo en cuenta Que don Luis del Pino Cada cierto tiempo Hace una prospectiva Sobre cómo es su audiencia En particular Preguntaba De celebrarse mañana Elecciones generales ¿Por quién votaría usted? Dábamos cuatro opciones La primera Partido Popular La segunda Partido Socialista La tercera Vox Y la cuarta Otros Bueno Un 84% De los encuestados Según me dicen Los resultados De Twitter De la red favorita De don Luis del Pino Votarían a Vox La segunda opción Más votada Es la del Partido Popular Con un 8% De los apoyos Otros partidos Recogen un 7% Es una La tercera opción El puesto de bronce Y hay un 1% Que votaría Al Partido Socialista Don Luis Me gusta especialmente Hacer hincapié en esto Porque hay un 1% De sus oyentes Que votaría Al PSOE Yo no sé Si es la respuesta Troll Si entra gente A molestar Los asesores De Sánchez Ya son el 1% Los bots Los bots Como dice Diego Yañez Bueno no sé Son cuestiones Que a mí me sorprenden Mucho Yo creo que Sánchez Nos escucha Bueno le vendría Bastante bien Bueno saben ustedes Que el gobierno De España Se gasta una cantidad In gente En hacer una monitorización De todo lo que se dice Acerca de los diferentes Miembros del gobierno En especial De nuestro Amado líder El presidente Y Oscar Puente De hecho Contrató un servicio Específico Para que le informara De las cosas Que se decían Sobre Oscar Puente Oscar Que guapo es Para que salgamos En ese informe Por lo menos Que decía Ángeles Rívez Que ha llegado Por una vez Renfe en punto Si yo digo Oscar feo Salgo en Nombre y apellido Para que la monitorización A ver esto no es el Mossad Entendamos No son tan selectivos Y tan perfectos Tengo que decir Oscar Oscar Puente Oscar Puente Me caes mal Y eso No 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 Decía Napoleón Bonaparte Que parte de su éxito De su ascenso a la cumbre Se debía a ese nombre tan raro Napoleone Que nadie tenía Hay que diferenciarse De los demás Para resaltar Entre la multitud Con lo cual Quiere usted salir En los informes De Oscar Puente Pues tiene que decir Algo bueno De Oscar Puente Oscar Renfe funciona Como nunca Estoy encantado Y si alguna vez Hay un retraso De cuatro horas No me importa Yo me sacrifico Soy usuario Diario Del transporte Vamos Del transporte público Y en particular De la red de cercanías Es una vergüenza Es una vergüenza Que Oscar Puente Que es un miserable Es un miserable Este Permitiendo O promoviendo Que se deteriore La red de cercanías Que es un transporte Que yo Si ya Yo ya Si no puedo más Iré en coche Cosa que no quiero hacer Por motivos No solo económicos Sino culturales Porque yo leo En el tren ¿Verdad? Tendré Tendré que ir en el coche Al trabajo Gastar más dinero Leer menos Contaminar más Etcétera Pero usted Oscar Puente Es un miserable Apunten esto Los idiotas estos A los que paga usted Es un miserable Porque a las personas Que tienen que Que usar el transporte público A usted les escupe Usted les escupe Todos los días En la cara Es usted un miserable Pues yo ahora me voy a ganar Leyendo entre líneas Entiendo que no le cae muy bien A Oscar Puente Si me ponen ya En los papeles esos De Oscar Puente Van a salir ustedes Seguros en los papeles Como están diciendo las cosas Lo que está claro Es que Renfe Funciona como nunca Eso es verdad Eso es verdad Yo ahora me voy a ganar el bloqueo De la misma manera que he dicho Que el Trena el AVE El ABLO Perdón Ayer llegó bien Yo en mi provincia No tengo cercanías Yo en mi provincia No tengo ni IRIO Ni UIGO Me veo obligada A coger Para venir a Madrid Única y exclusivamente Y digo coger En el sentido argentino A coger El AVE O el ABLO La vuelta Tengo que hacer Transbordo En Zaragoza O sea Que sepan ustedes Que las condiciones son En algunas provincias Realmente misérrimas Misérrimas Dicho lo cual Cuando Yo que soy usuaria Habitual Cuando me desplazo Aquí a Madrid Del Transponte Por alta velocidad Cuando El ministerio Tenía bien Si había retrasos El abonarte Las cantidades Correspondientes De indemnización Normalmente No solía haber Grandes retrasos Desde que Las han retirado Ayer fue una excepción Lo normal Es que el ABLO Acumule retrasos De 15 20 minutos En un trayecto Como puede ser Un Lérida Madrid Un Madrid Lérida Ahí lo dejo Hola Oscar Puente Es que efectivamente Ese retirar Las indemnizaciones Es el mejor Reconocimiento Claro De que Renfe Funciona como un culo Y antes no Oscar Puente Una de dos O eres gafe O eres el más torpe De los torpes De los ministros De fomento Que hemos tenido O ya no lo sé O icoteas Intencionadamente Las redes de cercanías Yo creo que Precisamente Eso es lo que sucede Pues no Como dañas En tan poco tiempo Una red que funcionaba Y al final Los más perjudicados Son las personas Que viven en la periferia Y sobre todo Que son los que Suelen matar Eso es lo más Y sobre todo Don Oscar Reírse de la gente No es muy sano Ni recomendable Porque Si a la gente Que está esperando Horas en una estación Tú le dices Que está todo funcionando Perfecto Pues entonces Constatan dos cosas Uno Que mientes Como respiras Y dos Que te importa un bledo La gente Te importa un bledo Y luego coges el coche Porque no tienes más remedio Te vas a Madrid Y hay un atasco Iba a decir Una palabrota Y no puedes pasar Por donde antes Podías pasar Y de repente Te metes Por Alberto Aguilera Y te ponen una multa Por la mierda Del Madrid Central Y tal Pero de eso hay mucho que hablar No, no Bueno, es que He dicho Pues ya hay mucho que hablar Pero ya no hay más tiempo Alá, don Diego Muchísimas gracias Don Asistimermans Muchísimas gracias Doña Ángeles Ribes Muchísimas gracias Y buen viaje de vuelta En ese ave tan puntual Si hay alguna incidencia Lo transmitirá en directo Bueno Y ponemos punto final A la tertulia Pues como siempre Con don Paco Linares Que hoy Pues tiene un título De sección Muy específico ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Buenos días Don Luis del Pino Hoy también saludo Especialmente A nuestra compañera Doña Carmen Carbonell Y a todo el equipo De estas mañanas Que vivimos Juntos En libertad Y gracias La historia real Exige esfuerzo Para entenderla Aunque la verdad Sea una No es lo mismo El que mata En defensa propia Que el que asesina Para robar O simplemente Por odio La verdad Es que Alguien muere Eso es lo que pasó Y el siguiente paso Es el por qué Después entra El cómo No es lo mismo Combatiendo Que torturando O buscando Un mundo mejor En un cayuco También es muy importante El cuándo El cuándo Nos indica Si el hecho Tuvo lugar En una época U otra Hay naciones Que viven En otras eras En otros momentos Sean o no Contemporáneos Donde las vidas Son sagradas O no lo son Y no lo son Por motivos Crueles Espurios Para buscar En la historia Hay que tener En cuenta Muchas facetas De un mismo Poliedro Por eso Alucino Con su libro Fruto de su trabajo Don Luis Que mañana sábado Si Dios quiere Lo presentará En Málaga Yo el difamado Este que les muestro Sobre Fernando VII Será a las 7 de la tarde En una sala Del Centro Cultural María Victoria Atencia Dependiente de la Diputación De Málaga Mañana estaremos Juntos allí Don Luis Y para todos Buen fin de semana El lunes Más y mejor Punto final